Tú sabes que te amo No tardes en venir Pues sabes que no puedo Yo no puedo estar lejos de ti Tú sabes lo que siento si estás junto a mí Tú sabes que tus besos me hacen sentir Un raro cosquilleo que no sé definir Pero me hace muy feliz Yo sé que tú me entiendes Lo que quiero decir Pues sabes que tú sientes Igual que yo siento por ti Tú sabes que te amo Tú sabes que te quiero Tú sabes que te llamo Y en sueños por ti sueño Tú sabes que te espero No tardes en venir Tú sabes que no puedo Un raro cosquilleo que no sé definir Pero me hace muy feliz Yo sé que tú me entiendes Lo que quiero decir Pues sabes que tú sientes Igual que yo siento por ti Tú sabes que te amo